Al parecer cuando Fitzpatrick manifestaba de que habían algunos medios, dijo él, sociales que fingían ser observadores responsables cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos. ¿A quién se estaba refiriendo? Creo que fue a la aposta, ¿no? Porque ahora mismo la embajada de Estados Unidos acaba de quitarle la visa estadounidense a Boscan y a Vivanco. Bueno, esto es lo que tenemos para ustedes en esta noticia. Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Regional World Breaking News. Señores, el día de hoy la noticia, como ustedes pueden ver ahí, sin visa a la Joni, Anderson Boscan y Luis Vivanco pierden sus visas a Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos había advertido sobre periodistas vinculados con extorsiones. Entonces, tal vez podemos decir que se trató ellos porque podemos asumirlo porque nunca dio nombres. Pueden ser ellos, pueden ser otros más, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, asumimos que son ellos porque les quitó la visa. Y también, porque Diana Salazar también expuso unos chats donde lo pone a Anderson Boscan como uno de los mejores amigos de Norero y que no le preocupaba, según ella, el narcotráfico. Sólo quería información, sólo quería así un sinnúmero de situaciones para su beneficio. Pero bueno, ¿qué decía Michael Fritz-Fraith en unas declaraciones que le hizo durante este mes en donde él manifestaba de que sí, de que incluso dijo que los equipos de fútbol se estaban utilizando para lavar el dinero? Y dijo él ahí, algunos de los medios sociales, ¿no? Yo creo, bueno, tal vez su forma de traducir el inglés al español, yo creo que trató de decir algunos medios de redes sociales. Bueno, porque si hubiera dicho nacionales de comunicación, tal vez se hubiera referido a los grandes medios de comunicación, pero no dijo algunos medios sociales. ¿Ok? No dijo ni siquiera medios de comunicación de redes sociales, no, sino directamente dijo medios sociales. ¿Qué dijo? ¿Qué fingían ser observadores responsables cuando ahora están vistos como extorsionistas? ¿A quién extorsionaban? ¿A los gobiernos? ¿A quién? ¿A los narcos? Igual como los ciudadanos de la licencia. ¿A quién? ¿A quién extorsionaban, no? También decía eso, y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata. La plata robada a los ecuatorianos, remarcó. ¿Se refería a la aposta? Interesante. Esto lo dijo Fish Party en una denuncia durante una conferencia por los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El evento fue organizado por la Universidad de las Américas. En sus declaraciones recogidas por la cadena de Coavisa, señaló que el Estado de Derecho en Ecuador está bajo ataque sostenido por organizaciones criminales. Así es, amigos. Bueno, ¿qué también pasó con los chats? Donde encontraron también unas conversaciones con el ya extinguido Leonardo, perdón, Leandro Norero. Ahí encontraron que un periodista de la posta era amigo del capo, supuestamente, refiriéndose a Anderson Boscan. En esta vamos a leerles un extracto sobre esta situación y es que la Fiscalía publicó una serie de chats en la que Leandro Norero mantendría conversaciones con el periodista Anderson Boscan, medio digital La Posta. Los chats evidencian una relación cordial entre el comunicador y el capo, quien inclusive se ofrece a facilitar la información sobre la corrupción policial. Se mandan bendiciones y saludos familiares, mientras el periodista se declara muy bueno en su oficio. Se tratan de Ñaño y hermano, mientras Boscan sostiene que se encuentre investigando la corrupción política en las aduanas durante el gobierno de Guillermo Lazo. Pero que no le interesa información sobre drogas o contrabando. Norero aprovecha para aclararle que nunca ha estado involucrado en aduanas y arremete contra Fernando Villavicencio, quien lo señalaba. Le cuenta a Boscan que el atentado de la esposa de un policía en Guayquil tuvo que ver con la relación del uniformado con el narcotráfico. Boscan le desea suerte en las audiencias y procesos judiciales que tiene. Le advierte errores judiciales de su defensa y hasta le cuenta sus nuevos proyectos. Comprometiendo el apoyo de la mafia a sus directores en las provincias de la costa para supuestos reportajes realizados por la posta. Inclusive, ante un reclamo del capo por algún contenido en la posta que no fue de su agrado. Reclamó que hizo con emojis de carita triste, pues recogía una declaración policial sobre su caso. Boscan le reporta que ya te pego una puteaja al responsable. Ya le pego una puteaja al responsable, dijo. El canal Ecoavisa reseñó también decenas de páginas de conversaciones entre el periodista y el capo. Un documento con 89 páginas de captura de pantalla circuló, así señores, profusamente en las cadenas de WhatsApp. Sobre todo en Quito y Guayaquil sobre la amistad que habría tenido, según la fiscalía, en los chats de Anderson Boscan con el ya extinto Leandro Norero. Escuchemos estos audios. Los chats del caso Metástasis develan nexos del narco Leandro Norero con el periodista Anderson Boscan. La extracción de la información muestra que desde junio del 2022, ellos mantenían una cercana familiaridad hasta el punto de tratarse como ñaños o hermanos. La fiscalía identifica a Leandro Norero con el usuario Ouner y a Anderson Boscan con el usuario Sturz. Hermano, acá estamos. Listo, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, hermano. Gracias a Dios. Bien, hermanito. ¿Cómo está la familia? Muy bien, todo en orden. Las conversaciones evidencian que el portal digital de Boscan hacía publicaciones en redes sociales por las que Norero le quedaba muy agradecido. Hermanito, te agradezco. Veo que no me has dado mucho palo. Nada que agradecer, hermano. Boscan llegó a compartir en varias ocasiones los links de sus publicaciones y Norero escribía. Belleza, mi hermano. Y cuando al patrón no le gustaba lo que el medio digital publicaba, el patrón se quejaba y Boscan, según los chats, reaccionaba así contra sus periodistas. Según se devela en otra parte de las conversaciones, Anderson Boscan sabía hasta de los planes de fuga que tenía Norero y de las acciones judiciales que hacían sus abogados. El periodista llega incluso a expresarle su preocupación por su seguridad en la cárcel. ¿Cómo está tu seguridad? Estoy preocupado por tu seguridad. Yo estoy bien, hermano. Llegué donde están los muchachos, gracias a Dios. Me han recibido muy bien. Me alegro. En la cárcel, Norero, autodenominado el patrón, sabía de los planes que tenía Boscan y su portal digital. El periodista comentaba que el documental Plata y Plomo tuvo tanto éxito que se va a difundir internacionalmente. Norero ofrece apoyarlo. Estamos presentando un proyecto a una productora internacional para hacer algo como lo que hicimos en Paz y Plomo, pero en Venezuela, México, El Salvador y otros países. Si sale eso, nos lanzamos internacionalmente. Belleza, ñaño. Avise qué hacemos acá y de una está la gente. Sí, te voy a pedir ayuda. Quiero ir por Esmeraldas, los pescadores de Manta, la gente de los puertos, Durán, etc. Claro, ñaño, me dices lo que necesites. Acá activamos a todos los directores que son panas y los muchachos acolitan. Los dos intercambiaban mensajes a propósito de muchos temas. Uno de ellos era la fiscal Diana Salazar. La fiscal es una puerca. Está tostada. Norero era para buscar una fuente de información y logística, según se lee. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.